¿Qué tal chavos? Bienvenidos a un especial más de Bad Dude The Game, uno muy 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 especial, por cierto, yo soy Changuito, yo soy Dracón, y yo soy Poder Latino, vamos a darle a este Bad Dude The Game, que el juego de arcade se llama, Will West Cowboys, vamos a ver de qué es el título, y hecho por Konami, ahí está, Will West Cowboys, o qué? Mú Mesa, vamos para allá. Vamos a darle chicos a este juego de Will West, negro con blanco. ¿Una vaca? Un burrito. Ah mira, aquí exactamente. ¿Nos baja sangre eso? No. ¿Dónde se mide aquí? Yo les paro las clics y... Es uno de los programas de que estamos muchos jugadores en la misma pantalla, así. ¿Qué haces con esas herramientas? Ah, a ver, espérame. Creo que es un poder especial, pero no me agarró, recuerdo cómo... Ah, sí. Eh, la misma combinación de botones avienta ese poder especial. Aquí. Es que como yo tenía un... Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Para arriba haces un... Para arriba y los dos botones haces un poder, mira. Ah, sí es cierto. Bueno, independientemente de ese piche. Y fíjate que este es un juego que a legua se ve que es muy inspirado en... Sunset Riders. Pero Sunset Riders también es de con algo. Así es. Habría que ver cuál es primero, cuál fue primero. No, Sunset Riders. El huevo la galina. Sunset Riders. Creo que sí, por los gráficos y por la mecánica. Sí, primero fue Sunset Riders porque este es del 92. Y si no mal me equivoco, Sunset Riders es del 90, más o menos, 89. Ándale, aquí tenemos el primer subjefe que ya se lo chingó poder. Que le da Dracón. Ahora sí te... Entonces opaña que viene el mero, mero, ¿no? Ah, sí, viene. Jefe. La punta de putazos. Konami cuando hacía buenos juegos. Bueno, cuando era legendario, ahorita ya ven que... Aquí está, pero no está. En la industria. O sea... ¿Qué pasa si me puedes subir aquí en las pacas? Toma. Toma, no sé con los espacios de la paca. Ah, la verdad. Fíjate que yo, hasta donde no sé, no hubo una versión casera de este juego, ¿eh? Como por ejemplo los Sunset Riders y las Tortugas Ninjas, que igual de Konami, tuvieron su versión para Super Nintendo. Pero, ¿ves, ten? Si yo sepa, no hubo conversión. Creo que no fue muy... famoso, ¿no? Pues... Lo llegábamos a ver en Arquid, pero no era tan famoso como el Sunset. Claro. Pero sí está muy bueno. Es que es un muy buen juego, así porque, como todos verán, somos unos toros. Que fuimos, este... Mutados. Mutados por alguna especie de rayo espacial. Llevamos vida y nos volvimos vaqueros. Más todas pedorras. ¿Ves? ¿Tú poder llegar a conocer este juego por otro... No, ¿verdad? No. Nunca lo habías visto, nada. No, no se va a hacer conocimiento. Ni en la época cuando jugaban las maquinas. ¿Y esas son todas las misiones? ¿Es el mapa o qué chido? Sí, esas son las misiones. Acabamos que ir de Out y ahora vamos a Ghost. Pero... Ah, sí. Está acá en el 2. Lígara Desert. Lígara Desert. Vamos volando con Arquid. A ver... Están volando con murciélagos. Así es. La moto en las vías. Qué pedo. Ay, ché. ¿Cuándo nos vuelves a invitar a jugar a otra jugada? ¿Qué sabes? La lógica de los videojuegos, ¿no? Me encanta. Mira los misiles de satininos. ¿Qué haces con estos juegos? Esa madre, ¿qué es? Ah, mira. Ese es el especial que te digo. Una vez que lo agarres, agárralo. Tienes un icono. Bueno, una especie de dibujito arriba de tú. Ah, ya. Cuando tú haces el... Cuando quieres sacarlo, obviamente nada más presiona los dos botones. Y saca ese poder. Pero lo tengo, ¿no? Sí, todavía lo tienes, sí. Pero no te dice cuántas veces. Nada más una vez. No, es que no lo sacaste. ¿Ya lo saqué? No, te aventaste. Esta sí. ¿No? Ah, cron. Ay, chicham. Me recuerda a Alan Wake. Titus X3. A mí también le digo a... A Dracón que me gustó. Es un juego, pero... Yo soy muy mamón en la hora de la variedad de escenarios. Y como no tenía mucha variedad de escenarios, es un juego. Siempre es que es como en el bosquecito y en el pueblo. Ahí se pasa a la historia, ¿por qué? Sí, claro. Se va a Alan Way a hacer su libro. Se me mataron, güey. Ya que puedo brincar en el aire. Sí. El jefe. Ah, ese sí se parece más al jefe. Todo el jefe. Yo pensé que iba a aventar una meta. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Fuego! ¡Jajaja! Creo que te quedas con el especial. Nada más eso. Soy yo porque no... ¿No hiciste nada? Que me mataron yo y ya... Ya estaba interesante que lo vivía. O cambias de poder... Y cada que te matan, reiniciaste. ¿Sabes cómo cuál? ¿Cómo el de Presto y Aisland? Precisamente estaba pensada en ese nuevo de Presto y Aisland. Es de igual de cuatro dos de dos. Caso. ¿Está? ¿Eso que el equipo de dimensiones a Presto y Aisland? ¿Por qué el equipo de Aisland vas acumulando poderes y armas? ¿Eso que el equipo de Aisland va a ser más poderoso que el equipo de Aisland? ¿Eso que el equipo de Aisland va a ser más poderoso que el equipo de Aisland? Ajá. ¿La verdad es el diseño de personajes? La creatividad, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué estamos esperando con un cangrejo que está arriba de un cangrejo o una tipo de cangrejo? Es como un... ¿Me recordó una película que está en Netflix y se la recopiló? Que se llama Monstruos y Amor, la traducción. Sí, ya. Ah, ¿sí? Están así, Monstruos. ¿En qué? Me metió, Hitor. ¿Qué arraigas? Ya no saliste eso, ¿qué poder? Escúchale, ahí salió. No necesites, rifas. Fíjate que este diseño de personajes me recuerda así de lo original. Eso como al... ¡Oh! Dale. Me está costando bastante trabajo, pero... Puedo darme el lujo de la... Escúchale, te veamos, todo ya. No sé, pero menos, pero... Normalmente tú te ves el lujo, ¿sí? Después de mentir, quedamos en ir a un lugar que creo que hasta lo cerraron. Creo que lo asalta. Ah, de veras, ¿sí? Lo asalté. Yo pensé que porque... Ahora de la pandemia había hecho así, claro. ¿Así? ¿Un buen carqui? Sí, sé que ya no tienes... Bar... Arcade. Pero nunca escuché por qué. Yo, digo, intuí que era por la... ¿Tienes algo bueno? Sí, sí. ¿Uno que empieza con Day? ¿Tiene una con... ¡Oh! Ah, puedes escoger la misión. Pero creo que tú nada más. ¿No quieren? A lo mejor el que ya... Que gana... Escoge la última. No creo. Vamos a ver. Ah, tengas cuidado. Ah, y los tres, primo y yo, y luego... Cabrón. En vez de que digan... Güey, no mames. Ah, mira, por ejemplo, ahí agarras esa hecha... Ese tú y aprieta los dos. Y ya no lo tienes. Ya, no, ahí sí se apareció, pero el puño... Pero es que el puño... A ver, a ver. No, mira. El puño es de ningún poder. Ahí se agarra el puño. A ver. Agarra el poder. Y ataque los. ¿Cómo se activa con los dos? Ajá. Ah, qué mamada. Ah. La mujer agarras. Pollito. Hacha. Unis saquidos de adentro. ¿Pero a pinche gallina también me mata? No, ella como que da ítems. Como el soldadito del... Ah, del metal lock. Ah, ok. Voy a que rescate. Sin. Que lo destruyen, güey. Me figura, pero... Me figura, pero... Sino que soy un compañero. Esa es la llena. Ay, pinche. Bueno, ¿por qué ya con la minola rifa? pues me quedo ya ves que ya tenía hasta la madre ya no tiene hasta la madre que van a morir con su es que básicamente ese señor les faltaba la con y es que él no era de que por ejemplo dicen vamos a invertir en hacer un soundtrack para el juego nosotros que nosotros lo podemos hacer y él decía no vamos a contratar a la hora de san francisco para poner un ejemplo para hacer pasarlo para mi juego entonces obviamente se genera mayor costo no igual como contratar a norman ruidos que pudo haber sido cualquier cabrón no se le dijo con a mí sabes que ya no tu madre no no ves y dice ya no estamos en números rojos necesitamos un invertir el retorno de el retorno de ganancia pues era rápido porque a lo mejor si tenía ganancias pero será a largo plazo y no tiene una compañía pues es dinero rápido y pero pues aún así no claro porque nada más porque bueno al principio nada más se recuperó la inversión pero no había ganancias tuvo muchas críticas porque no más ser un pobo es de uber a un chero bates eso sí dejó mucho viaje y peado mucho el juego por normal o no como que está mal que hagamos él porque como que rebote que se me hizo raro esta parte no de que estamos en una minas y de repente terminamos en un bar en un bar bastante extraño diría yo ahora yo el último que era el último golpeamos a escogerse en la calapita no quería comer porque mal que se me hablaba un y creo que ya ahorita tiene como regresando el tema de en qué creo que ya generó algo de ganas es un dinerito la verdad que lo decepcionado y no porque a lo mejor era un mal juego como para nosotros aunque era algo interesante pero no era lo que al principio exacto porque yo pensé que a la verdad un juego de estilo no de un survival como tal pero con unas características de alguien pero un juego así de reacción a la vendura un solo golpe vamos es que hay que aguantar no sé chinguito yo vengo a no mira voy a nada más era aguantar como las hordas de gibson una rata el riatón vaquero me gustaba mucho me gustaba si tú dices que estaba más con él estaba más a fuerza que de ganas no me echó un fuiste aquí él lo trajo porque además también estaba aquí pero yo por qué lo traje estábamos pero quien estaba diciendo dile 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 yo no yo no de hecho yo ni sabía cuando dijiste ya le hablé y jugamos super smash brush que los tres estamos bien mancos no pero es que jugamos un título aquí en smash brush no no aquí en la pc que tenemos una madriza fue cuando se y de ahí ya no se despegaron y ya de ahí no ya no vieron una palada es el seculturero este cabrón verdad mira toda la casa de aquí ah mira pero que jugo nos aventamos un título igual versus que payasada mira si no ya se va a morir ajá y este y él no ganaba perdía ya jugamos este así daba pila no voy a decir que tampoco era era uno de fútbol no sabes jugando fútbol ya estábamos jugando todos estábamos jugando barretas todos no recuerdo cual era pero si era uno de y este y este dijo no que no se aquí puso en su consola una buena una buena si me acuerdo de su smash bros que dieron una puta yo me aburro y dije no no me gustó el juego solo el día que a mi me metes a un juego y no me explicas bien no me trapa la historia me abro no ajá extra bosta creo que ya está bien hasta llegar el juego no? si yo creo que dijeron ya la goma bueno ya lo acabamos van a hacer de que dijera la ultima misión era broma no si porque está pausado ya lo pausen extra bó vámonos este juego vámonos pues si y nos corrió así nosotras el juego como que viejo ya wey ya lo probaron ahora si ya todo bueno ah no pues bueno este juego porque nos quedo mal pero si claro nos quedo mal el juego de Will West a what? si pero si esta entretenido bueno mi lo malo del juego es que tiene muchas cosas en el equipo le faltó un poco mas no? está muy no se puede decir trabancado es que ha montonado es que aparecen muchas cosas al mismo tiempo y te confunde así es bueno esperamos hablado vamos a despedirnos chicos este juego de Will West Cowboy y ahora con suscribirse y darle like activa la campanita de notificaciones que nos en las páginas de rich youtube y la taberna del game más si quieren agregar nada jueguenlo a verga vámonos vámonos de aquí y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos it's ah a a a Gracias por ver el video.